hola amigos como están hoy vamos a hablar de esta placa es una controladora de tonos graves agudos y volumen es una es una placa sb que es pasiva digamos no necesita fuente de alimentación que por un lado es una ventaja y por otro no lo es porque en cuanto a precios digo está muy bueno y en cuanto a lo que hablamos que que al no necesitar fuente que nos ayuda mucho para la instalación nos queda más fácil bueno cuál es el problema al no tener fuente lo que va a ser es reducir el el volumen digamos no va a tener el amplificador la potencia que debería tener si la si la placa no fuera pasiva no fuera directa o que está usando una fuente de alimentación individual digamos o del mismo amplificador para para tener un rendimiento más óptimo y a veces mejora mucho más la condición de audio también bueno la conexión es muy fácil es acaba una línea sea izquierdo o derecho en el medio a masa negativo y después tenemos otro pin que ahí va la conexión de derecha en un lado de esa entrada y el otro lado de salida no hay no hay forma de equivocarse pero ustedes se van a preguntar hay gente de repente es más nuevo en esto y no y no entiende a cómo funciona esto no esto funciona con una señal de audio sin amplificar no una señal de audio tradicional con una auxiliar con una señal auxiliar en este caso la conexión no está así pero pongamos un ejemplo que esta recera a un su auxiliar se hubiera conectado acá y de acá la salida a la entrada del amplificador y el amplificador a las cajas y eso es como ejemplo no no es que esta plaqueta funcione con audio amplificador entonces lo que yo le decía lo que va a hacer esta plaqueta es reducir un poco lo que es el volumen pero la función que necesitamos nosotros es justamente para este ecualizar el audio a gusto de cada quien acá tienen los botes acá tienen los botes digamos este volumen control agudo y control de bajo es muy sencillo son tres botes volumen, agudo y bajo yo en lo personal le digo que este suena bien le da un tono lindo al sonido que para personalizar los gustos de cada quien está muy bueno en el caso que no necesitemos este que no nos importe reducir un poco la amplificación de nuestro equipo este es una buena opción este yo no sé no sé con exactitud decirle que tanto reduce la amplificación pero yo por ejemplo he notado que el rendimiento creo que entre un 30 por ciento menos a un 50 por ciento menos dentro de un 30 y un 50 por ciento le aseguro que reduce la lo que sería la amplificación si no usáramos esa plaqueta reduce bastante lo que sería el rendimiento pero por un lado tenemos la ventaja del sonido no por otra ventaja que yo al tenerlo conectado a este decodificador mp3 que pase esto como es digital en el control tiene un ecualizador que son creo que cinco modos diferentes la ventaja de esto que nosotros tener ecualizador digital más sumar personalizar a gusto de analógico del fote analógico del fote eso le da una ventaja de tener una gran variación de de sonido no que no sólo grave y agudo sino que a su vez tenemos el ecualizador digital que podemos sumar a estos dos fote y eso es lo que hace que sea muy especial no el reproductor no a eso en este caso no no digamos que el caso de ustedes que vayan a inventar algo en realidad sea así no este bueno eso sería todo bueno bueno después vamos a hacer otro vídeo digo repente hablando de otras placas que son preamplificador digamos pero activo digamos que tienen una fuente de alimentación que eso ya es otro nivel otro precio pero tiene otra calidad de sonido también bueno esto sería todo este quiero decirle que que la placa es recomendable pero tengan en cuenta que le va a reducir la potencia pero tengan en cuenta que le va a reducir la potencia en el caso de ustedes no le importa reducir la potencia es una buena opción esta plaquetita de control de todo esto sería todo y espero que les haya gustado el vídeo actualmente tenemos unos 500 suscriptores y esperemos poder subir un poco este como hemos hablado por cuestiones de tiempo a veces no se nos complica subir un vídeo pero tratamos de ir siempre pudiendo subir algo bueno esto sería todo y hasta la próxima y